un título de carreras que ya tenía ganas de jugarlo y más porque es el primero en este tipo de reseñas así que net for speed un bone espero no me decepciones pero de momento puedo decirles que pinta bastante bien los saluda jambacón de somos gamer antes de empezar déjame tu grandioso like paso a recordarles que las reseñas también las pueden escuchar en spotify gratis ahí saldrán primero que el vídeo les dejo el link en los comentarios el juego comienza eligiendo tu personaje lo cual no hay mucha variedad pero te aseguro te gustará un personaje base ya que también lo puedes personalizar a tu gusto aunque tampoco hay mucha variedad en la personalización después escogerás el auto con el cual competirás pero si te soy sincero los tres parecen chatarra pero al final me decidí por el lamborghini 88 aunque el dodge charger 69 también era buena opción la historia comienza con el auto que elegiste en una carrera simple pero lo chido comienza cuando te siguen los policías en la carrera note como el juego tiene un poco de mini club remix en el cual estar detrás de los autos te puede ayudar a conseguir nitro rápidamente y un poco de net for speed bonus con sus choques grandiosos pero aquí están un poco bajados de tono el mapa es una combinación de varios juegos de carrera lo cual se vuelve muy llamativo los gestos que haces por ejemplo en saltos grandes te salen alas en vueltas salen los rines lo cual para mí está muy llamativo por lo visual al parecer hay que cuidar el dinero tanto para tunear tu auto como para las carreras hay que tener cuidado al momento de personalizar ya que te podrías consumir tu dinero rápido las carreras se dividen de día y de noche donde tendrás que coronar como el mejor corredor si no es que quieres perder tu dinero en cada encuentro y a veces terminando la carrera tendrás que escapar de la policía para no perder lo ganado lo que he visto es que al principio tendrás su poca dificultad ya que empiezas con un carro bueno por así decirlo ya cuando te roban todo el taller es cuando comienza la historia con un carro más feo que por ende le tienes que meter mano sí o sí para poder ganar el modo historia cuenta con seis días se dividen dos la noche y el día tendrás que ganar carrera para poder recuperar todo lo perdido la ciudad no es muy grande pero tampoco es tan pequeña para mí está perfecto ya que así te puedes aprender los callejones los atajos ya que como te repito tendrás que escapar a veces de la policía y al ser un mapa mediano te lo aprendes rápido y no batallarás tanto pero eso sí trae estilo de diferentes juegos de carreras y partes de ciudades pequeñas en el apartado del gameplay se ve bastante bien los efectos los choques son rápidos ni tiempo te dará para decir la cague ya que en el momento que chocas luego luego entrarás en acción eso sí como el mapa no es muy grande vas a recorrer las mismas pistas una y otra vez como en cualquier juego de carreras eso sí lo que hay que recalcar son las animaciones que le pusieron al salir volando al dar una vuelta al sacar el nitro acompañado con el gameplay se ve muy bonito podría ser algo de innovación pero no en cuestión de la música es muy pobre pero tampoco es algo que deba ser muy acelerado la duración de la campaña está entre la hora y hora y media del juego por lo que terminarla tendrías el online lo cual no provee eso se los debo por el lado de la personalización hay muchas cosas que ponerle pero demasiado costosas a mi parecer y más cuando el dinero lo puedes perder si te atrapa la policía al terminar una carrera en mi opinión no es un juego de carreras innovador pero si tiene ese toque que los hace diferente a los demás con una combinación de todo un poco en los juegos de carreras en las pistas creo que hay muy pocos atajos lo cual en la mayoría te hace correr de forma normal por el lado de los competidores si no tienes el auto en buen rendimiento le batallarás en ganar las carreras ya que pondrán su resistencia en las pistas y el mínimo error te puede colocar en el último lugar lo cual a veces puede ser frustrante en algunas ocasiones para mí vale la pena comprar net for speed unbound creo que solo compraría en oferta ya que para mí soy de jugar nada más campañas en estos títulos no está muy bueno ni muy malo algo diferente a los anteriores si compraste este título déjanos tu opinión en los comentarios déjame tu grandioso like para seguir con las reseñas de mi parte es todo me despido y nos vemos en la próxima reseña saludos